de su esposo Ramiro, y ya ves. Sí, hombre, gastó su dinero en balde. No, estuvo bien que lo hiciera. Quieres que no, se quedó tranquila. Sabiendo que efectivamente había sido un accidente y no un asesinato como ella llegó a pensar. ¿Y el hijo de don Cipriano es su única familia? No. Según sé, Juan Carlos tiene una niña. Ay, que dicen que es muy bonita, ¿eh? ¡Ay, ya caigo! Ese es el motivo por el que Pablo quiere ir al velorio. ¡No puede ser! ¿Con qué estas traemos, Martín y yo? ¡Qué chistoso, eh! ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso, Martín y yo! Juan Carlos, ya está llegando la gente. Gracias, Ursula. De verdad me alegro que hayas podido venir. Eres un gran apoyo. Voy a estar contigo siempre, en las buenas y en las malas. Papá, allí es un amigo de mi abuelito. Vamos, princesa. Señor Saavedra, estoy consternado. Apreciaba mucho a su padre. Agradezco su atención, señor Míconos. Soy Míconos. Su papá y yo teníamos negocios. Me estaba vendiendo el terreno al que llaman el bosque. No es cierto, mi abuelito no quería vender el terreno. En efecto, en efecto. No quería hacerlo, pero yo lo convencí. ¿Cuándo? ¿Por qué mi abuelito? André. ¿Y me permites? Espérame. Disculpe, señor Míconos. Mi hija está alterada. Comprendo, comprendo. Y sé que también no es el momento para hablar de negocios. Solo quería presentarle mis respetos. No es cierto, papá. Tú oíste lo que dijo mi abuelito. Sí, hija, tranquila. Así que. ¡Gracias!